Estoy enamorado, en este momento estoy enamorado. Trato más que nada de salvaguardar mi vida privada y eso siempre lo he tratado de aprender. El amor es todo, el amor es por donde empieza todo. Quiero todavía hacer ningún tipo de declaración con respecto a ese tema. Hace tan solo unas semanas, todos creíamos que el intérprete de la vikina finalmente había sentado cabeza. Y esto sería con la nueva novia que tenía. Pero ahora todo indica que la historia definitivamente es otra. Pues al parecer el cantante se estuvo arrepintiendo de entregar la preciosa joya. El tan sonado romance que comenzó tan solo 6 meses después que el conocido Sol de México terminara con Mercedes Villador, ahora ha quedado en el olvido. Incluso aunque aparentemente tenía una buena relación, pero en realidad esto es algo que nunca lo sabremos. Se decía entonces que la boda con Paloma Cuevas se llevaría a cabo incluso el próximo año. Ajustándose precisamente a los horarios de la gira de conciertos que al parecer Luis Miguel va a estar ofreciendo por todo México y América Latina. Cabe mencionarse que fue la misma diseñadora la que se encargó con cierta premeditación de molestar a Mercedes Villador, mostrando esta publicación por error de que el cantante ya le había entregado un anillo de compromiso. Pero lo que sí es un hecho es que en ningún momento existió una versión oficial de parte del cantante sobre este posible compromiso. Pero todo ahora parece indicar que la historia se está repitiendo. Y de la misma manera que él estuvo dejando a la empresaria argentina, el intérprete entonces habría dejado a Paloma Cuevas. Nada más y nada menos que por su corista. De hecho fue a través del programa Chisme No Like, en donde se dio a conocer que el intérprete de nacionalidad mexicana ya habría salido incluso de España para iniciar una nueva relación en Miami con otra exnovia. Se trata de Molly Gould, que es su corista con la que él ya había salido en el año 2019. Lo cierto es que hasta el momento ninguno de los tres involucrados ha salido a hablar al respecto, pero muchos de los fanáticos del Sol de México aseguran que la única que ha quedado mal dentro de toda esta noticia es precisamente la empresaria española. Sin embargo, de su nueva relación, solamente se sabe que es una mujer con la que él ya había tenido un romance desde hace tres años atrás, y que incluso ellos seguían teniendo contacto cuando él estaba saliendo con Villador. Así que tal parece que muy lejos está la idea de que el conocido cantante mexicano se enserie finalmente con una dueña de su corazón. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.